Agentes de la Policía Nacional apresaron en la Comunidad de Las Verdes a un hombre acusado de agredir e intentar violar a una mujer. El prevenido fue identificado como José Altagracia Morel Santos, de 33 años de edad, quien está siendo acusado por una joven de 20 años de golpearla e intentar abusar de ella. Morel Santos será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, el agresor se negó a ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.